Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo nos bendiga ¿Están contentos en esta noche? Hay un motivo por el cual están contentos en esta noche, ¿verdad? ¿Cuánto están agradecidos al Señor en esta noche? ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta noche, Señor? Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, en esta noche les saludo en el nombre de Jesucristo A mí, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Hernando, hermano Estoy por allí en un lugar llamado África de Apure, una isla Donde se consiguen tigres, caimanes y todos estos animales Pero el Señor nos guarda Amén, benito el cielo del Señor Amén Por allí estamos, hermano, sirviéndole al Señor Jesucristo Predicando con el Evangelio Amén Y preparándonos con el Señor Jesucristo Amén Y peleando la buena batalla, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, somos como un equipo Somos el equipo de Jesucristo, ¿verdad? Que peleamos por una sola causa Amén, que hermano diga Peleamos una salvación tan grande Que muchos la tienen en poco Amén Eso es lo que peleamos Eso es lo que peleamos Una salvación tan grande Que muchos la tienen en poco Amén Amén Pero el que la valore Es algo grande Ahora, ¿cuántos la valoran en esta noche? ¿Cuántos creen que Jesucristo les ha dado vida eterna? Amén 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 Bueno, en esta noche, hermanos No vamos a quitar más el tiempo Viene lo importante Que es la Palabra de Dios Amén Amén Ahora, pues, preparemos el terreno, ¿verdad? Amén Mientras la Palabra viene, entonces Amén Amén